¿Sí? No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Eso! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Vení! ¡Gol! ¡Bien, muy bueno! ¡No! ¡No se puede creer! ¡Vení! 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 ¡Ven ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos la otra! ¡Eso! ¡Llevo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mabrilo! ¡Mabrilo, moro, cubrilo! ¡Ah! 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 ¡Gol! ¡Carajo! ¡Dale, carajo! ¡Dale ahora! ¡Que dale espacio! ¡Dale! ¡Cabeza ahora! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pará! ¡Pará! ¡No te pases! ¡Háblense! ¡Dale! ¡Eh! ¡Aquí sale! ¡Ahí nos contamos! ¡Ahí nos contamos! ¡Ahí nos contamos! ¡Muevelo! 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 ¡Volvé al trote! ¿Eh? ¿Sí? ¿Papáquito, cómo estás vos? ¡Muevelo! ¿Está por Umimax? Umimax ¡Muevelo! ¿Querés hacer el carro? ¡Muevelo! ¿No? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. Ahí va, no tira, no tira, no tira Bien Listo, listo Ahora atrás, ahora atrás, Paquito Ahí va, volvemos a empezar, si no Está bien, está bien buscada, dale Dale, no nos complicamos abajo, eh Cabeza ahora, dale Guarda atrás, la espalda, Pepe La espalda, volve, ya acá, un lado también Mirá Y acá, mirá la espalda de Pepe Dale, ahora, saquemos la, eh, saquemos la, dale, 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 dale Dale, 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 muchachos, atento, dale ¿Qué pasa, Pepe? 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 ¿Qué opción, acá? Hay uno solo ahí ¿Vamos, tranquilo, Paco? Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo, vamos Pará, quedate vos, Pepe, ahora Cerrate, mono Volve a trazar, volve a trazar, dale, Pepe, cupe, no, dale Dale, ahí, dale, dale, dale Eh, no riegue la salida, eh Ya hay que salir, salimos, boludo Ahí va, ahora, ahora aparece Marcai, subimos, no se va Dale, ahí, salí de pollo, dale Mirá en medio, casa Vamos abierto, casa, vamos abierto El aire, como es Mirá, está ahí, mono, cante con el 6 Tu espalda, mono, guarda Por atrás, bueno, te van Saque, saque, saque Está bien, mono, dale Sí, dale, vamos a ir corriendo en medio A ver si no salen, boludo Pará, casa, pará, casa Menos, menos al 10 Mirá al 10 Espera Vos Paquito ahí, vos Paquito ahí, al 6 Háblense Tenés un tiempo más A ver que está Paquemos para arriba Bien, mono, dale Dale, ahí Sí, Paquito, siga, siga, siga Dale, ahí, dale, ahí, dale Dale, saco más, bien Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, eso Tenés, vos lo tenés Bien, bien, bien De vuelta, de vuelta, de vuelta Tranquilo, saca Ahí está, un momento todo el día, Paquito Vengo, acercate, acercate Pará, mono, pará, mono Pará, eh Marquero, si no apoyó Abráselo dos, abráselo dos Cerrate, Pepu, cerrate, cerrate Ya que acercate vos, ya que acercate O movete, dale, dale, movilidad Ahí va, ahí va, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, así, Goto Está bien, está bien, dale Bien, bueno, dale No, Marquitos, pero no se puede sacar la pelota Bien, Paco Tierra, ¿qué va, qué va? Bien Dale, hay que llegar, hay que llegar, hay que llegar Hay que llegar Ok Ok Con alauta Un abrazo Esa también, Marquitos ¡Vamos! ¡Muchas acusadas! ¡Vamos, acusamos! ¡Otra vez! ¡Vamos a colocarlo! ¡Vamos, acusamos! ¡Ahora no quedemos mal parados! ¡Esto es lo único que no hay que hacer! ¡Dale! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Rasco! ¡No lo saca! ¡Que va! ¡Que va! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Que lo reciba! ¡Sí, dale! ¡Qué mono! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Abra parado! ¡Ya cabrón! ¡Parate! ¡Dale! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que va de casa atrás! ¡Dale! 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 ¡Muévase! ¡Muévase! ¡Dale! 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 ¡Cabeza ahí!¡Acien corriendo! ¡No quedan nada! ¡Quedan cinco! ¡Dale! dale goto ya que tenemos que hacer un gol más dale que bueno dale una más siga, siga, siga ábrese, ábrese tranquilo, tranquilo que bueno, mucho, eh pollo, 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 guardate acercate ya acá mirá la espalda, mirá la espalda, dale, vuelve de acá, acá se ve, guarda, guarda, no te cierres tanto dale, 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 dale dale, 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 dale dale, dale, dale dale, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! 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 Se tira solo Solo de que lo toquen Vuelve, goto, vuelve, dale, goto Dale que la última, volve al área, anda al área Vamos Vamos a sacarla, eh ¿Qué va a estar haciendo ahí? Dos, dos minutos Por estancia, eh Eso está ahí, le salió Dale, vamos a sacarla, dale Háblense Dale, ahí salió, Paco, llegá, llegá Guarda acá Bien, dale No vayan todos Al área, al área Dale, dos minutos, dale Capáselo un poco, pique al medio, uno al medio, casa Que no juega al medio Capáselo Y acá atrás, casa, casa Háblense Dale, parémonos bien, parémonos bien Andá, goto Pará, pará, pará Dónde, 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 vuelta, Paco Por fin, ya corra Vé, puse al lado Vé, puse al lado Vé, puse al lado Vé, puse al lado Vá, ahí Vá, acá, casa, mirá acá, casa Vé, puse al lado Dale De nada De nada De nada De nada, de algo De nada De nada Barón Ahí va, frená, frená Acérquese, mueve a hacer dos, dale Dale, dale Dale Tranquilo, nuestro, pero tranquilo, no se apure Dale, dale Dale, dale Termina acá, dale, que es la última Anda a casa, dale Llegamos, Paco Dale ahí Eso, casa, eso Bien, bien Bien, carajo